Con Manny Robles, entrenador de Oscar Valdés. Manny, felicidades antes que nada por la pelea. Una pelea muy dura, la prueba más importante que ha tenido Oscar. ¿Qué dicen los doctores? ¿Cómo está de su mandíbula? Bueno, hasta el momento no sabemos. Ahorita lo llevan de emergencia al hospital. Y bueno, ya en un rato más sabremos exactamente la magnitud de la quijada. De si se le deslocó, si está quebrada o se le quebraron los dientes, qué sé yo. Pero es algo delicado, no es nada sencillo lo que está pasando. Entonces eso te demuestra el gran corazón que tiene Oscar, pelear de esa manera. El tema está con Scott Quigg. Ayer se pasó casi tres libras de peso y hoy visiblemente estaba muy pesado. Oscar le tiró lo mejor que pudo y ni lo movía a Quigg. ¿Qué tendríamos que aprender de esta situación? Es una situación muy, muy delicada. Oscar es un guerrero. Bien, un gobierno hubiera podido no haber peleado, pero Oscar decidió tomar esta pelea. Él se sentía seguro de sí mismo. Imagínate todo el trabajo, toda la preparación para que alguien como Scott Quigg lo tire, llegue y lo tire a la basura por no dar el peso. Fue una cosa muy antiprofesional. Y no solamente eso, sino que a pesar de no dar el peso, también no quiso volver a pesarse el siguiente día. No quiso, no quiso volver a pesarse el siguiente día. Digo, bueno, mira, ok, ya te pasaste con tres libras, ya estás prácticamente en la decisión superpluma. Entonces vamos a que no excedas de 135 libras. No aceptó. Él no aceptó. Yo voy a llegar como quiero y no hay trato. Pero imagínate, entonces tú lo acabas de decir, imagínate, se le vio el volumen del cuerpo, se le vio el peso, pero pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora lo importante es que Oscar se recupere y pensar en el futuro. Sí, sí, por supuesto. En este momento, digo, es una situación agridulce. ¿Por qué? Porque obviamente ganamos la pelea, pero al mismo tiempo agridulce. ¿Por qué? Porque, digo, la situación de la pelea, no digo el peso, la quejada de Oscar. Y por ahí tengo entendido que Scott Cueck también tiene la nariz quebrada. Entonces ahí los dos salieron dañados de la pelea. Correcto. ¿Algo más que se desagrega Armani? Bueno, que sigan apoyando a Oscar Valdés. Digo, Oscar Valdés le demuestra a todo el mundo de que es un guerrero, de que es un peleador. Un peleador que se le entrega al público y un guerrero azteca, un peleador mexicano que está dispuesto a morir en la raya. Manny Robles, en la casa del boxeo. Gracias. Manny.